y welcome nómadas nos vemos en un vídeo más sobre biomecánica estamos ya acabando el curso de biomecánica y de hecho este vídeo empieza aún como un mini curso dentro del curso de biomecánica que sería la investigación en biomecánica o la investigación para mejorar el rendimiento o sea nos va a servir tanto como biomecánicos si nos queremos ubicar como tales o sobre todo como entrenadores y conocer herramientas y qué y cómo podemos hacer para mejorar y prevenir lesiones y mejorar el rendimiento ya hablamos en el primer vídeo en el vídeo de introducción antecedentes a la biomecánica que la biomecánica nos sirve de algún modo para describir y analizar el movimiento y esto nos permite pues estructurar el conocimiento y adaptar y utilizar cargas de manera que éstas sean más eficientes y eficaces esto va a tener una repercusión lógica en evitar lesiones y en mejorar el rendimiento la estructuración del conocimiento también dijimos que nos serviría para desarrollar nuevas metodologías y tecnología que esto en el fondo lo que va a servir es para mejorar nuestra capacidad de describir y analizar el movimiento y por tanto adaptar mejor las cargas y por tanto prevenir mejor lesiones y mejorar más el rendimiento pues en este vídeo veremos qué es un estudio biomecánico y ya te avanzo que no sé exactamente lo que los nuevos gurús o expertos en biomecánica de instagram te están diciendo como tal eso suelen ser estudios cinesiológicos si decir una tecnología pero bueno ahora dentro de un ratito veremos qué es cada cosa así que en este vídeo veremos pues qué criterios tenemos a la hora de investigar en base a las aplicaciones que queremos en el futuro y sobre todo sobre todo sobre todo haremos una introducción a los siguientes vídeos que van a venir que son sobre metodología o herramientas metodológicas que nos van a servir muchísimo para este fin así que bueno quédate en la intro que son seis segundos en estos seis segundos puedes pensar si le das un like a este vídeo o le das un súper fans pues bueno ya estamos aquí metodología de la investigación en biomecánica lo primero decir que lo típico es que solemos hacer es coger un movimiento y desglosarlo por fases y a partir de ahí analizarlas y ver si la fluidez si es óptimo si no es óptimo entonces vamos a ver un poco qué criterios hay porque a veces nos confundimos es lo que decía que a veces confundimos los parámetros en biomecánicos con los parámetros cinesiológicos y bueno pues no no es exactamente lo mismo la biomecánica es mucho más que sólo la cinesiología pero bueno que ya está bien así que pues por ejemplo un movimiento mención albert busquets un profesor biomecánica de línea de barcelona colaboramos en una asignatura y bueno ha cogido algunas imágenes suyas pues bueno lo que íbamos aquí tenemos un movimiento gimnástico sí que bueno que va de derecha izquierda fase de inicio fase principal fase final pues esta podría ser una manera de desglosar un movimiento pues por un criterio totalmente temporal no que es lo que pasa al principio que es lo que pasa en el medio que lo que pasa segundo que lo puede ser tercero etcétera etcétera en ese caso tres pues inicio principal y final eso sería un ejemplo otro ejemplo más bien funcional el para que estamos haciendo las cosas pues podemos desglosar lo el mismo movimiento en otros parámetros como opina pues aquí hay un impulso aquí hay un ascenso aquí una rotación y aquí hay una recepción si es que está pasando en cada una de estas fases por tanto le asignó las fases a lo que está pasando si un criterio funcional sí para qué sirve cada fase otro criterio podría ser un poco las consignas que yo le podría decir al atleta no pues una secuencia sensoriomotriz yo le podría decir mira y veis que son fases distintas mira al principio tienes que entrar lejos con los brazos luego tienes que lanzar los brazos hacia arriba luego tienes que elevar la cadera luego tienes que a máximo agruparse al máximo sin máximo agrupamiento y por último tendrás que amortiguar si hemos hecho cinco fases en base a consignas sensoriomotrices de lo que le diríamos a un atleta otro criterio que este es el criterio más típico y que se suele confundir con criterios biomecánicos sería un análisis anatómico funcional o lo que estábamos haciendo ahora de un análisis cinesiológico de descripción del movimiento sí pues qué es lo que está pasando aquí pues que hay una repulsión de de extremidad superior no con una participación muscular x una extensión de tronco con una participación muscular x una una flexión de los miembros inferiores con una participación muscular x a una flexión de tronco una abducción de cadera etcétera podemos continuar he hecho solo la mitad porque si no se me comía la diapositiva así pero esto es cinesiológicamente a nivel de descripción y participó descripción del movimiento y participación de la musculatura qué es lo que está pasando si esto es lo que muchos interpretan como análisis biomecánico que es una parte de la biomecánica pero técnicamente un análisis biomecánico debería ser aquel que nos diría pues en qué ángulo de entrada tengo que entrar cuánto se va a elevar mi centro de masas cuánto tengo que disminuir el momento de rotación cuánto tengo que ascender nuestra fase de ascenso que máxima altura tengo que llegar etcétera desde luego la caída que seguiríamos con la caída y os digo que como no me caía pues pues sólo esto pero esto sería un análisis más bien biomecánico lo cual si os habéis fijado en el fondo lo que hemos hecho es mezclar conceptos cualitativos con conceptos cuantitativos si mismo movimiento otra vez en este caso un salto con contra movimiento pues cualitativamente podemos decir que en la base de bajada una fase de impulso una fase de ascenso una fase de caída y una fase de amortiguación de aterrizaje y cuantitativamente podríamos entrar en qué velocidad se ha logrado la bajada qué ángulo de flexión ha habido qué pico máximo de fuerza ha habido qué velocidad de salida ha habido qué altura se ha logrado a una altura de salida y luego altura máxima se ha logrado qué ángulo de recepción a qué velocidad de amor de amortiguación qué fuerzas de impacto han habido etcétera etcétera si eso sería una metodología más cuantitativa y eso son dos maneras de tratar los datos y vuelvo al concepto de ese tratamiento y vuelvo al primer vídeo es que ya os he mencionado antes de introducción a la biomecánica en el cual ya apuntamos el cómo era un proceso de investigación en el ámbito de la biomecánica y ya decíamos que en el tratamiento de los datos podrían haber análisis cualitativos y análisis cuantitativos repasando muy rápido porque para eso está el vídeo si para eso está el vídeo lo miráis si yo tengo un deportista pues voy a analizarle un movimiento lo primero que te voy a hacer es una medición de una serie de cosas que luego hablaremos estas cosas esta medición habrá que integrarla dentro de un modelo de estudio si por ejemplo el modelo de segmentos rígidos articulados sí que lo que hace es estudiar el cuerpo humano como si fuese un sumatorio de segmentos rígidos no es exactamente así pero bueno sería un modelo muy robótico y a partir de ahí en base a qué datos tengo puedo hacer un análisis cualitativo y o un análisis cuantitativo eso lo comparo con lo que a mí me interesa de ahí muy importante todo lo que hemos visto antes de saber para qué estás haciendo las cosas ahí está el para que el análisis del tratamiento que tú hagas va muy 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 enfocado en el para que entonces a partir de ahí una vez ya tienes el tratamiento entonces bueno pues obtiene los resultados y la aplicación de todo ese estudio lo que debería ser es que todo esto repercuta en el entrenador y el deportista para que bueno pues puedan sacar sus conclusiones y bueno pues se puedan mejorar prevenir lesiones o el objetivo del estudio que fuese por tanto todo este proceso es muy importante tanto de una parte más científica donde yo bueno yo he estado 20 años hace 20 años y empecé con el tema la biomecánica en laboratorios y nos ocupábamos de hacer estudios de este tipo pues esto es muy importante a la hora de como biomecánico entender el para qué vas a hacer las cosas y por tanto saber elegir bien qué análisis vas a hacer y por tanto saber elegir bien qué mediciones vas a hacer sin una buena medición no hay un buen estudio pero como entrenador también es muy potente porque como entrenadores también podemos hacer a pequeña escala algún estudio de estos y sobre todo saber interpretar datos pues de datos que me den no pues pues puedo mandar a mi deportista a que se le haga un estudio mecánico y saber interpretar estos datos y saber qué es lo que quería yo ver si por tanto este cuadro es muy importante no perder de vista obviamente cada objetivo cada estudio va a diferenciarse no todos los estudios son diferentes pero el proceso medición tratamiento aplicación si es siempre el mismo por tanto vamos a empezar a centrarnos en esto de el análisis cualitativo y análisis cuantitativo el análisis cualitativo como ya veíamos es la descripción del movimiento sin datos numéricos sí muy importante sin datos numéricos por tanto tiene una implementación muy sencilla por otro lado tiene un alto grado de subjetividad y requiere de el ojo de experto no el ojo de entrenador si eso es muy típico de los entrenadores todo entrenador debería estar haciendo análisis cualitativos todo el tiempo es súper importante si lo que pasa que para eso tienes que saber de la técnica que estás valorando sí para bueno pues para saber en qué te tienes que fijar porque si sabes en qué te tienes que fijar explicarás muy bien el movimiento te dará una gran idea de la coordinación y fluidez y podrás detectar los errores técnicos y así poder adaptar al proceso de entrenamiento de qué estamos hablando estamos hablando de ver la fluidez constancia precisión acoplamiento ritmo todo esto está muy relacionado con lo que vimos en el anterior vídeo si retrocede un vídeo si en principios mecánicos de la técnica deportiva si el principio de la fuerza iniciada de la coordinación de los impulsos parciales de la trayectoria óptima etcétera etcétera todo esto nos va a conducir muy bien cualitativamente ya se puede ver obviamente si lo haces cuantitativamente pues lo puedes contrastar no lo puedes cuantificar pero cualitativamente todo esto ya se ve y cualitativamente también puedes ver si conoces tu deporte pues una buena estructuración de fases de los movimientos que solemos dividir los movimientos deportivos en dos o tres tipos porque muchas veces sólo son estos dos pero realmente hay un tercer tipo así que serían los momentos acíclicos el movimiento que se hace una sola vez no se hace de manera cíclica como puede ser un ciclismo una carrera o una natación sí que son momentos cíclicos y luego bueno pues una realmente es una evolución de los momentos acíclicos pues que hay deportes que sólo hacen un solo gesto y hay deportes que lo que hacen es ir enlazando a movimientos acíclicos no que no son cíclicos como una lucha y boxeo en este caso o lo que sea realmente este es es lo que se da más y luego esto se compone de esto y de esto si realmente es un sumatorio este es una combinación de estos dos porque un fútbol tiene momentos cíclicos como es una carrera pero tiene muchísimos momentos acíclicos porque hay muchísimas habilidades que no son cíclicas se suele subestimar el tema cualitativo porque bueno pues porque es cualitativo y no es cuantitativo y es como poco científico poco riguroso pero realmente es una herramienta súper potente y súper importante que no te debes olvidar como entrenador si aquí sólo es una ficha pero toda técnica si tú conoces una técnica puedes desglosar los puntos importantes y por lo tanto va a hacer un checklist de cosas que pueden fallar y puedes valorar cuántas cosas de estas hace bien lo cual aunque tú no estés tomando medidas cuantitativas si no estás midiendo velocidades no estás midiendo ángulos no sé pero sabes si se está haciendo bien o se está haciendo mal si tú eres capaz de desglosar una técnica en varios puntos la verdad es que tendrás eso súper controlados lo cual no desestimes la información cualitativa porque como entrenador es tu deber es tu obligación estar chequeando cualitativamente al menos si yo soy partidario de que todo lo que puedas cuantificar pues mejor pero al menos cualitativamente tienes que saber si las cosas se hacen bien o se hacen mal y cuanto mejor entrenador seas menos tendrás que medir cuantitativamente porque sólo viendo cualitativamente ya sabrás si esto funciona o no funciona lo cual bueno pues hay que entrenar ese ojo de experto que hacíamos ese ojo de entrenador es súper importante bueno y vamos a la metodología cuantitativa con la metodología cuantitativa más propia de la biomecánica como tal si sería pues un análisis del movimiento de forma numérica o sea los datos son totalmente objetivos si vamos a una velocidad de 1,32 metros por segundo pues es una velocidad de 1,32 metros por segundo no es rápido o lento más o menos rápido o más o menos lento es un número eso conlleva que tienes que tener equipo pues sofisticado y ya está así y ese equipo sofisticado a veces entorpece o interfere en la propia medición si a veces pues un encoder ya veremos en el día que toque en un encoder pues el cable puede interferir sí y a veces es un limitante la verdad es que es un puede ser un limitante cuanto más complejo es un aparato de medición pues pues más logística tiene sí pero bueno eso te permite determinar con exactitud el patrón y la influencia de cada parámetro a qué me refiero con esto me refiero que esto puedes medir por ejemplo el tiempo de bajada respecto a la velocidad salida un salto y hacer correlaciones y decir mira veo que cuando el tiempo de bajada es entre tal y tal se dan los mejores saltos lo cual puedes establecer un patrón si un patrón no sólo cualitativo sino cuantitativo mira hemos visto en una correlación x entre tal parámetro y tal parámetro de rendimiento lo cual tal parámetro que es controlable va a correlacionar con el rendimiento lo cual hay que controlar este parámetro que más me permite me permite comparar esto es súper importante si lo cualitativo pues es más difícil de comparar lo cuantitativo pues es mucho más fácil de comparar porque hay números de por medio puedo compararme conmigo mismo puedo compararme con otros sujetos o puedo compararme con un modelo técnico ideal si cada técnica deportiva suele tener un modelo técnico ideal ojo que es muy personal individual si las características antropométricas de cada uno y no sólo y de condición física pues van a modificar muchísimo el modelo de técnica ideal sí pero hay hay modelos de técnica más o menos estudiados y ahí te permite comparar dice mira pues este se está desviando en este parámetro se está desviando x de este parámetro de la técnica por lo tanto bueno pues habría que tomar la decisión si hay que corregir esto o no pero si no lo mides no lo podrás saber por tanto te permite cuantificar deficiencias o errores o éxitos y te permite cuantificar cuantificar es la palabra sagrada de la metodología cuantitativa por tanto dónde estamos este cuadro pues estamos en este foco que hemos puesto aquí si el foco de la medición y medir es súper importante en metodología cualitativa pues la medición es más subjetiva incluso puede haber no mediciones reales pero en la metodología cuantitativa pues la medición es la reina sigue por tanto bueno aparte de como decía ya de características antropométricas si hay que conocer no pues pues qué características y también de condicionamiento de condición física si o sea yo por un lado pues se valora no cuánto levanto no se ve en los guantes tal y luego el gesto en sí no pues el gesto en sí hay variables cinemáticas tiempos posiciones distancias ángulos velocidades aceleraciones todo eso son variables en variables cinemáticas o sea que describen el movimiento pero de una manera numérica y luego hay variables dinámicas si yo tengo para medir fuerzas yo tengo sensores de fuerzas plataformas de fuerzas puedo obtener datos directos de la dinámica y por tanto puedo calcular si energía trabajo y potencia son 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 parámetros calculables a partir de la dinámica y aunque técnicamente no es biomecánica pero se suele meter ahí si hay otros parámetros que vienen de la fisiología como podría ser la electromiografía o la tensión biografía o más frecuencia cardíaca etcétera pero bueno esto estos son para ellos que realmente vienen totalmente de la fisiología pero se puede incorporar un estudio sí para sacar correlaciones y saber patrones etcétera etcétera lo cual bueno pues es interesante la parte energética si no sólo de la dinámica sino también de la fisiológica sí para establecer si el consumo energético pues es eficiente o no es eficiente etcétera etcétera esto está muy relacionado con la biomecánica no es biomecánica como tal si mucha gente lo confunde dice la biomecánica el acto de la ciencia de estudio a la energética no 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 va por ahí pero está muy relacionado cerrando ya y que me conozca y me haya tenido de profe no los centenares de alumnos que he tenido en la en la carrera no en asignatura de biomecánica me han visto explicar esto centenares de veces depende de qué variables tengas puedes pasar de la cinemática la dinámica o de dije bien qué y cómo vas a medir por ejemplo la llave para poder saltar de variable cinemática variable cinemática es tener datos en función del tiempo si yo tengo alguna herramienta que me mide cualquier cosa a lo largo del tiempo posición a lo largo del tiempo de ahí podré calcular la velocidad de su incremento de espacio por tiempo en ángulos también ángulo en base al tiempo que sería velocidad angular ya todo lo que pone aquí posición podría ser ángulo si una vez yo tengo variables velocidad tiempo yo puedo sacar aceleración aceleración es el incremento de velocidad a partir por el incremento de tiempo y la llave para saltar de la cinemática a la dinámica es la masa si yo tengo la masa y tengo cualquier dato sí porque tanto voy por aquí como voy por allá tengo cualquier dato cinemático a lo largo del tiempo yo puedo calcular la fuerza si por la fuerza equivale a la masa por la aceleración y por lo tanto una vez yo tengo fuerzas y como tanto tenía datos cinemáticos no por tanto tenía velocidades yo puedo calcular las potencias si eliges bien que vas a medir puedes ir saltando de una a la otra y puedes hacer dinámica inversa o sea obtener datos dinámicos a través de datos cinemáticos o cinemática inversa a obtener datos cinemáticos a través de datos dinámicos lo cual elige bien las herramientas que vas a usar porque puedes obtener todo esto si te lo montas bien por tanto es muy importante sí y eso es sagrado el saber elegir que voy a medir si mide aquello que sea medible y admirable aquello que no lo sea así y como ya sabemos las relaciones físicas que hay entre una y otra variable magnitud pues la verdad es que mientras elijas bien qué datos medir a primera instancia vas a poder viajar por ese continuo de cinemática dinámica o de la dinámica la cinemática mientras tengas estas dos llaves para saltar por la cinemática es a lo largo del tiempo ya variables a lo largo del tiempo y para saltar de una a la otra es la llave de la masa así conocer la masa esto nos va a permitir que con cualquiera de esas herramientas bueno estas son especiales con cualquiera de esas tres herramientas y los tres buenos cuatro siguientes vídeos van a ser estos cuatro vídeos si puedes saltar de una a la otra y puedes obtener todos los datos que tú quieras lo cual no desestimes la fotogrametría no desestimes la captura del movimiento no desestimes un encoder no desestimes sensores inerciales o acelerómetros no desestimes sensores de fuerzas porque mientras miras todo si mientras miras fuerza a lo largo del tiempo puedes tener datos muy similares a una captura del movimiento mientras miras la velocidad a lo largo del tiempo puedes tener posiciones y puedes hacer relaciones y por lo tanto fuerza si lo cual elige bien los medios con los que vas a usar si por tanto los siguientes vídeos y ya te anuncio pues van a ser sobre herramientas vamos a ver un vídeo sobre el tratamiento de las imágenes no captura de movimiento o simplemente a través de una imagen que podemos sacar si os voy a dar algunas herramientas útiles para para manejaros aquí alguna gratuita aseguran no y luego vamos a hablar en otro vídeo de todo el tema de encoderse acelerometría si en el cálculo indirecto de la fuerza vamos a hablar en otro vídeo pues de los de la medición directa de la fuerza por tanto de aquí cómo saltar a la cinemática inversa así y un último vídeo pues de herramientas que en realidad vienen más de la fisiología pero que en el fondo se usa muchísimo en biomecánica como pueden ser la electromiografía y la tensión biografía pero insisto técnicamente no son biomecánicas pero bueno así que bueno pues este vídeo pues ya está no este vídeo ya está bueno muchas gracias por suscribirte muchas gracias por apoyarme en patrón todos estos patreons muchas gracias por invitarme a cafés que no esté haciendo y deciros una novedad que youtube mismo ha integrado un sistema de no sé cómo lo llama si de abonados creo que es como una patrón sin serte de la plataforma si lo veréis aquí abajo como unirme si lo cual es el equivalente al patrón y un sistema muy similar a invitarme a un café sí que es el súper thanks no las súper gracias que os he contado antes que es este corazoncito con un dólar en el medio así que si te da cosas ayuda a una plataforma que no conoces y confías en la plataforma de youtube pues ya puedes invitarme a cafés simbólicos a través de hacer un súper thanks o pues darme una aportación para que yo siga creando vídeos tan molones como éste en en abonándote en este canal de youtube y con esto y un bizcocho pues nos vemos en el siguiente vídeo sobre herramientas recuerda que el que no entrena se desentrena y bueno pues que aquí estamos por el conocimiento debe ser libre universal y gratuito chao